Hola chicos ¿Cómo están? Yo estoy muy muy feliz porque estoy de nuevo en tu pantalla y bueno, estoy también muy muy feliz porque ya entramos a Diciembre la época de la Navidad es el mes que va a me gusta aparte de Agosto y también estoy muy feliz porque me acaba de llegar un correo de Youtube y bueno la foto la compartí en Instagram los invito a que pasen a mi Instagram que se los dejaré aquí abajo para que chequen la foto y si quieres saber de qué voy a hablar este día como ya veis aquí en el título aquí abajo se va a llamar el autoestima pero si quieres saber qué es lo que va a pasar qué es lo que les voy a recomendar esta vez solamente quédate viendo el video 7 6 5 4 3 2 1 y es que creo que la autoestima chicos nadie, absolutamente nadie te la tiene que bajar si tu autoestima está aquí arriba donde están mis cuernitos de reno pues nadie te la tiene que bajar porque yo creo que la autoestima es como que bueno, para mí es algo muy importante porque si un día yo estoy así triste o algo es porque mi autoestima está baja creo que muchas a ver, habemos muchas personas que reflejamos la autoestima en la forma de la ropa siento que la ropa tiene mucho que ver porque el físico todo eso en cuestiones de la autoestima porque les voy a contar una historia personal mía yo cuando iba a la secundaria pues yo la verdad también me hacían bullying en la secundaria desde el primero de secundaria me hacían bullying porque yo estaba muy muy gordo o sea yo estaba muy gordito cachetón y cosas así entonces yo estaba muy gordito entonces ahí me decían muchas cosas por ser gordito yo la verdad en secundaria chicos yo tenía la autoestima muy muy baja me dejaba de todo el mundo me dejaba que me dijeran cosas y todo eso pero ya entro como que en la etapa de la preparatoria yo todavía en primera preparatoria todavía tenía la autoestima muy muy baja la verdad chicos yo yo tenía la autoestima super baja yo yo la verdad chicos no me quería ni a mí mismo por todas las cosas feas que me decían para no hacer este video tan largo voy a lo que voy a lo que me truje a lo que me truje y la verdad chicos yo hasta segundo de como segundo de prepa yo como que la autoestima se me fue subiendo poco a poco entonces yo creo que yo si me considero una persona ahorita con un poco más de autoestima que calor está haciendo chicos la verdad ay no soporto pero bueno sigamos creo que la autoestima si la tengo más elevadita porque ya no me importa lo que me diga la gente ya no me afecta lo que me digan en la calle y parte de esto es porque estoy haciendo los videos porque si yo no tuviera autoestima yo no tuviera disculpen el celular si yo no tuviera ganas de hacer esto yo no hubiera abierto este canal en el que estoy ahorita y en el que están ustedes suscritos entonces yo conozco muchas personas chicos que están como lo estaba antes cuando llevan la secundaria como ya les contaba yo conozco muchísimas personas que yo les hablo y convivo con esas personas que les importa lo que digan los demás entonces yo siempre les digo les cuento mi historia de este entonces yo les digo es que no te debe importar lo que te diga la gente lo que comente la gente de ti creo que por los malos comentarios que te hace una persona hacia ti de que si estás muy flaca de que si estás muy gorda a la gente nunca le vas a dar gusto chicos el gusto datelo a ti mismo o sea si tú te sientes a gusto gordito flaquita flaquito rellenito o sea siéntete tú a gusto contigo mismo date el gusto a ti mismo no no le quieras dar el gusto a las personas o sea el gusto te lo tienes que dar a ti mismo porque eres tú o sea es tu persona si tú te sientes a gusto gordito o con la prenda que te estás poniendo y tú te ves en el espejo y sientes que te estás viendo bien quédatelo puesto no porque una persona te diga sabes que si te ve feo eso o sea quítatelo no me gusta tú no puedes saber si a esa persona le caes mal o es de doble cara y te lo estoy diciendo como para hacerte sentir mal entonces yo creo que a lo que te sienta o sea siento que si te sienta date una prenda que a ti te guste que desde que la miras en el aparador te gusta y no sabes que eso tiene que ser niño te lo mires y a ti te gustó tienes que comprártelo y si a ti te gustó cómpratelo póntelo y las veces que tú quieras o sea no te debe importar lo que te diga la gente yo la verdad yo la verdad chicos soy una persona gordita bueno no muy gordita bueno si o sea estoy llenito es que no pero también me gusta comer mucho chicos o sea yo como mucho yo como mucho yo como mucho yo la verdad no me limito a nada no me quiero a la tumba con ganas de nada si yo veo una camisa algo que me guste yo si tengo con que comprarlo yo lo compro pues como diría una prima mía si estás viendo este video vas a ver quien eres no es un lujo es un gusto entonces siento que te tienes que dar el gusto a ti mismo o sea porque nadie nadie absolutamente nadie va a decidir por ti ok ojalá y les sirve este video chicos porque la verdad es que es lo que yo pienso yo lo investigue yo no tengo un guion que diga lo que tenga que decir no es lo que a mi me está saliendo y la verdad chicos es que ahorita me siento muy bien muy muy bien la verdad chicos como les digo yo me siento muy muy bien chicos la verdad es que estoy super contento con todo esto con con esto que estoy haciendo y más con el correo que me mando youtube ahora la verdad que ahorita yo me siento bien conmigo mismo no creo que me falte nada y eso es lo que me gustaría que muchos de ustedes sintieran o sea sentirse bien con ustedes antes de decir un te quiero di un me quiero porque uno se tiene que aceptar y querer a uno mismo porque si uno no se quiere tal y como es no se acepta tal y como es entonces es como pretendes que una persona te acepte y te quiera o sea quiérete y acéptate tú o sea para que las personas vean tu autoestima vean que te quieres vean que te aceptas y así es como vas a ser más feliz si tú estás en un en un círculo en algo que no te sientas a gusto con una persona que no te sientas a gusto aléjate inmediatamente porque eso es como un trauma y te puede hacer daño entonces creo que te tienes que aceptar y saber qué es lo que quieres para ti voy a lo demás que si tú en esas fechas de navidad de estas fiestas no te quedes con ganas de nada chicos si chicos si tú le quieres decir te quiero a una persona si la quieres abrazar si le quieres dar un beso en el cachete demuéstrale el cariño estas fiestas es para eso para empezar de nuevo viene el 2015 empieza de nuevo lo que tengas que hacer hazlo no te quedes con ganas de nada chicos yo la verdad es el consejo que yo les doy porque la verdad para eso estoy yo aquí para yo o algún tema o una experiencia que yo haya pasado yo compartísele a ustedes y espero y los consejos que yo les dé les sirva de algo la verdad chicos yo el mayor consejo que les doy ya lo repetí como muchas veces acéptate quiérete a la gente nunca le vas a dar gusto tú sal a la calle y deslumbra o sea todo tu estima tiene mucho que ver sube todo tu estima que no te importa lo que diga la gente a la gente nunca le va a dar gusto ¿sale? espero chicos y te hagan que duro este video ahorita les voy a a recomendar una página que vende productos y esto chicos les voy a recomendar una página que vende fundas cases y todo eso para tu teléfono se llama el instagram se llama fundas pileme chicos su instagram y su facebook se los voy a dejar aquí en la parte de abajo y les voy a enseñar lo que me enviaron lo que me llegó y la verdad estoy muy muy feliz si ustedes vieron en mi página de instagram subí una foto de lo que me llegó me llegó en esta bolsita de hl express que llega rapidito entonces una dirección de este bueno pues te llega aquí en esas bolsas de hecho por esta ventana fue donde vi que llevo el carrito me senté muy feliz te llegan un sobre así ya pues lo abres todo y tras que me topo con esta hermosura no 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 espero que yo estoy encantado venía esta paleta venía un cochi y venía como un calzoncito para ponerse la celular pero el cochito era para el iphone 4 para el iphone 4 y se le llegó una prima porque era para una prima así que bueno yo les voy a enseñar esto pues es de la marca muy chino y ya pues lo sacas muy bien y todo y pues es esta paleta es esta paletita y pues ya la verdad es que esta super padre porque se lo pones en su celular y todo se lo pones y si lo protege la verdad es que estoy muy encantado ya pues así queda así queda y estoy muy bien muy me encanta me encanta me encanta y se las recomiendo mucho comuniquenme con con ella se llama malena algo así pero su instagram se los voy a dejar aquí en la parte de abajo y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado chicos la verdad es que estoy muy muy contento la verdad la verdad la verdad lo que si me está preocupando un poquito un poquito si me está preocupando que no o sea que no estoy subiendo suscriptores la verdad chicos yo les estoy echando todas las ganas en esto y no o sea ya no estoy viendo que suba de suscriptores entonces te pido por favor chicos que si tú no te has suscrito a mi canal estoy consciente que varios no tienen o sea que ven que den videos y todo y en vez de suscribirse le dan manita arriba o algo así y estoy consciente también de que pues algunos no no te den cuenta o algo así pero la verdad si me ayudarías mucho si te suscribieras a mi canal para seguir creciendo 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 la verdad si me gustaría cerrar el año chicos con 100 suscriptores no soy una persona conformista no voy a conformar con 100 suscriptores pero si me gustaría cerrar el año 2014 con 100 suscriptores o con más con unos 150 o así pero quiero cerrar con 100 la verdad es que estoy muy muy feliz con eso que estoy haciendo la semana pasada no le subí video porque he tenido unos problemitas con el internet entonces no no puedo entonces la verdad no es porque no quieras sino porque no he podido espero que te haya gustado este tema espero que te haya gustado la recomendación y todo esto aquí en la parte de abajo te dejo mi Instagram que ahí diario estoy diario diario mi Facebook y mi Twitter Twitter lo acabo de abrir no le sé casi pero te lo dejo aquí en la parte de abajo para que me sigas y no te olvides dale manita arriba y comentar alguna sugerencia que quieras ver o algo así alguna sugerencia que me quieras dar o cosas así entonces nos vemos hasta la próxima semana porque les traigo una un postrecito de este muy muy fácil y que está muy rico nos vemos hasta la próxima chicos chao chau chau Gracias.